y ya salió la tlayuda de Shannon es mi primera tlayuda aquí en Oaxaca en Oaxaca, que emoción y mira mi amor ahora vas a probar el tejate coreano flocks y bienvenidos a Oaxaca es la primera vez que Shannon visita la ciudad de Oaxaca o sea el centro y va a estar muy padre el día de hoy vamos a andar de turistas en el centro de Oaxaca y tenemos que ir al mercado de 20 de noviembre porque es muy turístico y aparte hay un pasillo muy famoso que se llama pasillo del humo y ahí vamos a empezar ya estamos entrando al famosísimo pasillo de humo que te parece a ti mi amor todo este movimiento por acá si hay mucho humo como dicen huele como a ahumado si de hecho por eso se llama el pasillo de humo porque todos están cocinando al carbón y miren por ejemplo la señorita aquí de mi derecha está cocinando carne directamente aquí al carbón y todos tienen sus extractores y por eso este pasillo se llama así ahora estoy yo viendo algunas cosas muy interesantes por ejemplo tenemos embutidos diferentes como en bolitas ahorita vamos a preguntar que son y aparte tienen como si fuera cecina me imagino que es el tazajo que tienen por acá oigan les presento a mi nuevo amigo ángel quien está aquí pues él nos va a explicar como se pide acá que variedad de productos tienen en el pasillo de humo tenemos lo que es la promoción de 210 que lleva tres carnes amigo llevo lo que es tazajo de res ah caray espérame hace eso otra vez porque parece como una sábana verdad de res así es que parte de la res usan para hacer el tazajo la pierna la pierna ok suavecita eres wow si te voy a pedir un poquito de tazajo lleva lo que es también cecina enchilada de puerco ok y lleva chorizo la cecina enchilada de puerco lo hacen con pierna también si y más o menos que condimentos lleva la cecina de puerco chile guajillo pimienta orégano ok que es esto chorizo chorizo amigo es de res puerco chorizo de puerco el tradicional es de puerco porque lo hacen tan chiquitito como bolitas y no más largos lo tradicional que lleva aquí es el chorizo así es la forma tradicional oye entonces este combo incluye cecina, tazajo, chorizo es correcto así es caballero si me puedes dar un combo por favor claro que si amigo oye rapidísimo ángel como es que se cura el tazajo que lleva pura sal si pura sal nada más manteca nada nada de eso y esto se pone a secar en el sol parecido a la cecina no el tazajea nada más y va directo aquí a la tabla nada más orale bueno pues te encargo ese combo claro que si amigo y también aquí la señora me está ofreciendo tortillas ah caray pero son tortillas gigantes son tortillas si en cuenta ok son 6 por 27 pesos me puede dar 6 tortillas por favor señora las tortillas por acá en Oaxaca o mínimo en el pasillo de humo son así de grandes wow ok super bien muchas gracias y que padre que nos den tanta carne en una charola ya estuve preguntando por qué le dicen tazajo a esto y qué procedimiento lleva básicamente es la pierna de la res pero lo tazajean literalmente así se dice cuando lo haces en láminas muy finas y en la mayoría de los puestos le ponen sal nada más entonces ese es el tazajo me dicen que no lleva ningún tiempo en el sol a secarse ni nada y también esto se me hizo muy interesante aquí en Oaxaca le dicen gazpacho es cebolla, jitomate, cilantro, aguacate y con un poco de chilito así es como pides en el pasillo de humo vas por tu carne lo pides en un lado y después una señorita se te acerca para que le pidas las salsas los limones el gazpacho otra persona viene a ver qué refresco quieres y aquí están los complementos miren en esta mesa se ve padre ya tienen las salsas aquí lo negrito que ustedes ven acá en bolita son unos aguacates criollos se comen con todo y cáscara y está suavecito eso hubiera pedido yo pero esto lo estoy grabando después de terminar está bien padre y además hay una señora que vende tortillas entonces todo se vende por separado y solo uno que otro puesto tiene un lugar así para que te sientes a comer si compras en otro puesto que no tiene lugares así te vas al fondo y también hay mesas y sillas justo saliendo del pasillo del humo también cocinaron estos chorizos redonditos bonitos directamente al carbón no lo pusieron en las rejillas sino que lo ponen directamente al carbón entonces eso va a estar muy muy rico estoy emocionado una disculpa mi amor que quizás estos no son las cosas que puedas probar ahorita pero prometo que te voy a llevar ahorita a dar la vuelta por la ciudad de Oaxaca es que nos topamos con el pasillo del humo para empezar y miren nada más el tamaño de la tortilla habías visto una tortilla así de grande mi amor ¿verdad? está bien padre ay huele delicioso entonces yo voy a poner mi tazajo vamos a agarrar un trozote de tazajo ¿por qué no? y le vamos a poner el gazpacho bienvenidos a Oaxaca y pues bueno el pasillo de humo es un lugar muy turístico del cual no nos podíamos perder gracias Shannon ya me vio sufriendo aquí uy que rico miren esto salsita verde también híjole eso va a estar bueno yo creo que lo voy a medio que hacer así para que no se me caiga por todos lados esta sí es una de las tortillas más grandes que me ha tocado bueno aprovechito mi primera mordida de un taco en el pasillo de humo mmm mmm está muy muy rico el tazajo yo pensé que como la cecina iba a estar un poquito salado pero no me gusta que tiene el sabor ahumado al carboncito está bien bien rico y aparte con las verduritas y esta salsa verde que le pusimos está muy bueno y esta tortilla oigan tiene su magia porque es una tortilla bien delgadita pero también está bastante resistente pero vean que buena onda nos regalaron un trocito de tripa también para que lo probemos ah está bien bien caliente todo lo que sale de acá pero también la tripa como el tazajo y todo va al carbon ay que rico huele eso vamos a dejarlo enfriar un poquito ahora vamos a probar el chorizo miren que bonito está esto directamente asado al carbón está muy bueno todo lo que va al carbón es delicioso pero también está muy bueno el comadobo que trae por dentro también tenemos la cecina enchilada así con la mano todo está muy bueno muy muy ahumado delicioso sin mentiras el mejor trocito de tripa que he probado hasta ahora está lo suficientemente salado y también crujiente pero no está muy duro miren ah caray está delicioso y como lo hacen al carbón no manchen esta tripa fue mi favorito y así es la experiencia de comer en el pasillo de humo ahora le toca a Shannon y miren donde está sentada enfrente de ¿qué son estos mi amor? son tlayudas tlayudas y son tlayudas gigantes órale súper bien estoy emocionada y ya salió la tlayuda de Shannon qué emoción a ver descríbemelo mi amor bueno básicamente es como una tostada pero más delgadita tiene frijolitos quesillo nosotros lo conocemos como queso de Oaxaca y verduritas encima pero también puede llevar carne y todo eso yo sé que a ti te encanta el frijol el aguacate el jitomate y también esa masa está bien delgadita y echa tostada ¿no? sí se ve muy rica siento que lleva la cantidad perfecta de cada ingrediente para saborear todo es mi primera tlayuda aquí en Oaxaca en Oaxaca estoy emocionada aprovechito mi corazón creo que se dobla ¿verdad? señorita una duda ¿cómo se come la tlayuda aquí? ¿se dobla como pizza? con las buenas ¿pero se dobla o no? no con pizza con tostada ok gracias muchas gracias y también le llegó a Shannon su chocolate de agua miren bueno ahorita lo probamos vamos a ver qué tal está uy como el quesillo se estira ahí porque aquí en Oaxaca no es queso Oaxaca al parecer es quesillo ¿verdad? los frijoles aquí los cocinan con una hierba o con una hojita que se llama hoja santa creo entonces tiene un sabor en particular como aromático que a mí personalmente me gusta mucho y está muy rica es como la combinación perfecta de sabores y ahora vamos a probar el chocolate sí el chocolate de agua también nunca he probado un chocolate de agua casi siempre lo pido con leche pero sé que aquí es muy popular así que vamos a probarlo wow huele delicioso sí te creo aquí el chocolate en Oaxaca es muy bueno y no solo le ponen chocolate sino canela y otras cosas creo sí como especias está deliciosísimo me encanta ver a Shannon disfrutar la comida porque yo sé lo bonito que es disfrutar algo muy rico y qué bueno que estamos ahorita en un viaje por Oaxaca en donde es considerado haber este estado uno de los más ricos culturalmente en cuanto a la gastronomía también sí también tienen muchos platillos muy ricos especialmente el chocolate aquí el cacao es muy bueno de hecho este chocolate con agua no tiene leche evidentemente pero no le hace falta como que es tan rico y profundo el sabor del cacao que es muy completo así y tengo curiosidad de probar este pan porque lo vi por todos lados sí en este mercado tienen este pan ay no me acuerdo cómo se llama pan de yema pan de yema sí creo que sí pan de yema y mantequilla ajá exacto ¿lo probamos juntos? sí me imagino que se chopea ¿no? en el chocolate no sé idea de gordo yo creo que sí está muy suavecito vamos a ver uy se ve bueno está muy rico el pan siento que absorbe todo el sabor del chocolate porque realmente no tiene un sabor muy predominante pero es muy rico y a mí me gusta con las semillas de ajonjolí está muy bueno quiero que tú lo pruebes ok a ver el pancito y también el chocolate sí se me antoja mucho ay no manches está delicioso como dice Shano sabe como si tuviera leche pero no chopeamos esto podría ser mi desayuno por una semana entera la verdad que está muy buena y sabes como en la ciudad de México estamos en la casa y dicen tamales oaxaqueños ¿verdad? tamales calientes y estos sí son tamales de Oaxaca vamos a ver si son parecidos iguales o diferentes a los que vemos en la ciudad de México ah caray pero no es si lo notan está súper pesado hasta acá ¿no? ¿será que trae masa hasta en las orillas? yo creo que sí a mí personalmente me gusta mucho esta hoja de platanio en los tamales le da un sabor muy rico sí a mí también no manches son como 6 tamales en uno casi yo pedí mole negro con pollo qué sabor más oaxaqueño podríamos tener aquí me gusta como esta grasosita la hoja y ¿saben qué? huele mucho como a ceniza como a carbón así muy muy rico o a leña y la masa miren como lo abrimos aquí hay un trozo entero de pollo hasta con huesito y todo o sea no es desmenuzado sino que es pues sí un trozo de pollo ahí adentro qué padre me encantó trae un trocito de pollo bueno me gusta muchísimo me gusta muchísimo que tiene un saborcito a manteca pero delicioso la masa está como gelatinosa de la mejor manera posible y el pollo está ahumado con el saborcito del mole pero oiga señora esto trae como ceniza ¿qué trae? que sabe ahumado por la hoja es por la hoja ok como que la hoja saca el saborcito ahumado al parecer muy muy bueno y miren cuánto mole tienen ahí wow está delicioso riquísimo el tamar oaxaqueño seguimos turisteando Shannon está de modo turista la verdad está muy padre el mercado está todo como muy bien organizado por secciones vamos aquí mi amor a ver si tienen mezcal claro porque de Oaxaca es muy famoso a ver si le llevamos un recuerdito a nuestros familiares a los amigos y miren aquí dándonos una vuelta por el mercado vemos que tienen muchos panes diferentes pan resolvado pan amarillo molletes de etla con panela miren está interesante y aparte tienen bolitas de chocolate que se pueden hacer en la casa está muy padre ¿no mi amor? se ve muy rico si me imagino que lo pones en agua y listo que padre y miren estos son los panes de yema con mantequilla que nos acaban de dar estos son los chiquitos pero tienen también unos grandotes así ya vieron que amable gracias por saludar hola ¿qué tal? ¿son oaxaqueños ustedes? no pues unos del distrito ah ok pues andamos turisteando ustedes y nosotros también igual nos vemos quédense mucho ya me dijeron por qué el pan tan grande dicen que se lo llevan a la casa para compartir con la familia entonces lo rebanan y pues ahí se lo comen por eso el pan tan grande y Shannon viene aquí para ver qué le lleva a su familia a mi mamá a mi mamá le gusta mucho el mole entonces yo creo que le voy a llevar de estos para llevarlo en el avión sí está muy padre y aparte viste mi amor que venden mole amarillo sabías que eso existía rojo, amarillo, negro entonces voy a ver cuál le llevo a mi familia pero creo que el más típico es el mole negro el mole negro es el más tradicional ¿verdad? vamos a llevar un poco de eso y también quiero llevarme cacao ah, súper bien sí, también tenemos que aprovechar que estamos por Oaxaca y tienen tejate en polvo también yo creo que me voy a llevar uno de estos no hemos probado el tejate aún ¿verdad? no hay que probarlo en este viaje y tú nunca lo has probado porque bueno es muy de la región sí, ah, tú sí lo has probado ¿verdad? creo que sí en el otro viaje que vine pero bueno, en polvo chance para llevarnos un sabrosito de Oaxaca y aquí vamos a elegir palitos para la familia y miren aquí en otra esquinita del mercado también venden café tostado y todo de la región café para cafetera yo creo que para Don Core mi restaurante vamos a estar viendo cómo nos llevamos café de Oaxaca y de otras regiones de donde son famosos para Ciudad de México y ahí servirlo miren qué padre y aquí tienen mole negro con ajoncolí también mole negro con manzana por ejemplo ya vieron y con frutas está bien padre hay que ver cómo nos lo llevamos a Don Core y mira mi amor ahora vas a probar el tejate aquí con la señora ¿cómo se llama usted? Victoria señora Victoria igual que el segundo nombre de mi esposa son tocallos la señora nos comentaba que el tejate ay caray eso qué es señora eso es el azúcar porque la bebida es totalmente simple entonces nosotros le ponemos azúcar al gusto me comentaba que el tejate lo hace con qué ingredientes maíz, cacao la almendra de mamey yo pensaba que llevaba almendra o sea la almendra que conocemos pero le dicen almendra de mamey que es el huesito de mamey y lo tuestan y lo tuestan y lo muelen y lo tuestan y lo tuestan y lo muelen y lo tuestan y lo muelen y lo muelen padrísimo es una bebida principática pruebe que rico eso blanquito que se hace arriba es la grasita de cacao la grasita del cacao a ver que lo pruebe la esposa si mi primera vez probando el tejate eso que en Oaxaca aquí donde es famoso sabe a maíz sabe a cacao como que se balancean muy bien los dos sabores ¿no? porque yo pensé que iba a saber mucho a cacao pero no sabe entre maíz cacao y el huesito del mamey no sé muy bien a qué sabe el huesito yo tampoco que no sabría decirte pero está muy muy rico ¿que es probarlo? si el tejate oaxaqueño como que sabe un poquito diferente al tejate que había probado antes en otro mercado en Oaxaca este tiene este es un cacao que se pone la compañera le pone el coco le pone al fin es como más tradicional no trae coco por ejemplo que dice y saben que esto blanquito que está arriba sabe un poco como a la crema batida casi casi tiene esa como consistencia bien rica un poquito grasosita aceitosa pero de la mejor manera posible está padre tomártelo con lo blanquito y al mismo tiempo lo de abajo muy refrescante nos dio mucho gusto poder compartir un cachito de nuestras vacaciones aquí en el centro de Oaxaca aprovechamos para poder mostrarles un poquito que se puede comer en el mercado como más famoso de aquí del centro el más turístico y también yo siento que es algo muy auténtico yo vi a muchos oaxaqueños haciendo sus compras acá entonces espero que les haya gustado ¿qué te pareció a ti mi amor? a mí me gustó mucho siento que en un solo lugar pudimos encontrar de lo mejor de Oaxaca obviamente todavía nos falta mucho pero mucha comida muy rica en un solo lugar eso me gustó y debo de recalcar que la gente aquí es muy muy amable y me ha sorprendido mucho sí la verdad sí espero que les haya gustado el video Sharon también estuvo grabando un video para su canal de nuestro viajecito por acá en la descripción les dejo su canal cuídense mucho nosotros nos vemos en el siguiente video hasta luego coreano vlogs